Bien, estamos con el grupo de viernes, la tercera generación de taller actoral Tu Escenario. Nos falta todavía aquí en Elí, José Carlos, no estar acá porque tuvieron hoy que hacer, pero bueno, se lo perdieron. A ver, Daniel, ¿qué ha sido para ti tu paso por Tu Escenario? Conocimiento, progreso y crecimiento. Gracias. Gracias, Ángel. Crecimiento y conocimiento. Gracias, Ángel. Y por acá tenemos a Ner, que está de visita, ya estuvo, ya es egresado de Tu Escenario. A mí, crecimiento, confianza y inteligencia. Eso, bien. ¡Tepe! A mí, aprendí mucha sabiduría y disciplina. ¡Wow! Sabiduría, qué fuerte lo que acaba de decir. ¡Saraí! Crecimiento, confianza y aprendizaje. Gracias. Por allá está Berenice Ferna. ¡Más seguridad y el inglés, digo, el español. Sí, no sabía yo que dábamos clases en inglés. Alonso, el becado de Gid of Hope, protagonista y el protagonista de Hola y Adiós. A mí me dio más seguridad al pararme en un escenario y muchísimo aprendizaje. ¡Delsi Santos! ¡Para mí fue mucho crecimiento y mucha seguridad, me dio. ¡Gracias! ¡Susana Vitia! ¡Ay, ya se los dije! ¡Seguridad! ¡Ellos me copiaron! Y por acá tenemos a Iraíz García. Mejor persona y evolución. Gracias. Y tenemos a Camila y Sopo. Crecimiento, preparación y un sentido del humor. ¡Eso es! Muy bien, ellos son los chicos de la tercera generación de Taller Actoral. ¡Tu escenario! ¡Primer día de grabación, primero y único día de grabación del cortometraje! ¿Cómo se llama? ¡Por Dios! ¿De quién? ¡De Amigo! ¡No! ¿De quién lo va a grabar? ¡Ah! ¡Qué difícil se me hace! ¡Qué difícil se me hace! ¡Lili está preguntando cómo está su hijo! ¡Ya comió! Camila Cabez Baduá. ¡Si es de Ia o de vuelta, siempre es Camila! ¡Siempre me cambia el nombre! ¡Y aquí está Marichuy también! ¡Mi amorosa Marichuy! ¡Pepe, que llegó tarde hoy, por supuesto! ¡Qué difícil se me hace! ¡Ale, se la radúa por segunda vez! ¡Lili está trabajando contra las púas que trae a la cabeza! ¡Es que estoy peluda! ¡Es que estoy peluda! ¡Qué difícil se me hace para hacer su grabación! ¡Y aquí está Bertalita! ¡Cada feria postergada! ¡La salida y la llegada! ¡Eso es que Bertalita lo tiraba con los tiempos! ¡Es que todo el mundo la conoce porque todo el mundo llega y deja su pintor! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, ja! ¡Jajajajaja! ¡Y todo a pulmón! ¡Jajaja! ¡Ok, ya unos minutos de iniciar! ¡Cómo vamos! ¡Ahí está Reche! ¿Cómo está Ramiro? ¡Oh, aquí estamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Cómo estamos! ¡Yay! ¡Al cien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok, todos para acá, por favor! Todo es el camerino Bebe ya se ha recuperado Así es Lejos de la transa La prostitución Burro ¿Iráis? Camila ¡Hola! Bienvenidos a todos para acá por favor Tan humana como La contradicción ¡Qué difícil! Se me hace Pagando peaje De esta ruta Aquí estoy Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Aquí se grabe trabajo en el final Por el cortometraje Por el cortometraje En el cortometraje Toma dos Ok 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 Lo que no sobra es dinero Lo que sobra es dinero La salida y la llegada La salida y el oxígeno De mi respiración Y puliéndose frío todo Y todo a pulpo ¿Qué te pasó? No sé Bueno ¿Qué te pasa? ¿Puedes hacer fuerte? ¿Puedes hacer fuerte la luz? Sí ¡Puedes hacer fuerte la luz! ¡Puedes hacer fuerte la luz! Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje Se hace durar la subida al caminar Esta realidad tirana que se ría a carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Qué difícil se me hace mantenerme con coraje Lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología Buena o mala, pero mía Tan humana como la contradicción Qué difícil se me hace Seguir pagando peaje De esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza de hacer todo a pulmón Cada gota, cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada Que el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Que el oxígeno de mi respiración Qué difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace Cargar todo este equipaje Se hace dura la subida al caminar Esta realidad tirana Que se ría a carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración 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 Lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología Buena o mala, pero mía Tan humana como la contradicción Qué difícil se me hace Seguir pagando peaje De esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza de hacer todo a tu amor Cada gota, cada idea Cada...